El Corredor Santa Rosa Es una obra de 1,8 kilómetros de extensión Y como siempre quisiera enfatizar Que esta obra que está siendo financiada Por el Directorio de Transporte Público Metropolitano No es solamente una obra de transporte público O transporte privado, es una intervención urbana Este proyecto que va a favorecer A más de 10.000 residentes de La Pintana De San Bernardo, de Puente Alto Particularmente a aquellos residentes de Bajo Temena De la Villa Nueva Chiloé Que van a poder acceder al transporte público De una forma más expedita Van a tener un servicio de mejor calidad Los buses al poder movilizarse más rápido En esta zona Pero además es una intervención urbana En el sentido que aquí va a haber un parque Va a haber una ciclovía De 1,8 kilómetros de extensión Que va a conectar con la ciclovía Que va más al norte en Santa Rosa Entonces un mejoramiento del entorno urbano En forma integral Que beneficia a toda la comunidad Bueno, esta etapa del Corredor Santa Rosa Fue programada hace unos años sin el colector Lo que sin duda era injusto para este sector de la ciudad Y es por ello que hemos coordinado Junto con el Ministerio de Transporte Junto con el Servio Junto con el Gobierno Regional Que el Ministerio de Obras Públicas Financie este tramo del colector Se trata de 2 kilómetros Se trata de una inversión de 3.300 millones de pesos Que están en nuestro presupuesto del año 2015 Y tiene un plazo de ejecución física De 6 meses Ahora bien Previo a ello hay un trabajo administrativo Esperamos que pueda ser por obra de emergencia Y de esa forma tenerlo antes del invierno De lo contrario Si finalmente no puede ser desarrollado por obra de emergencia Va a estar a final de año Con el término total de la obra Es algo que estamos en este momento En conversación con la Contraloría Pero aquí el tema de fondo Es que había un corredor Que se programó sin el colector necesario Y hemos tomado la decisión Y hemos puesto el financiamiento Para que se instale el colector De 2 kilómetros De 3.300 millones de pesos Y de esa forma la obra pueda ser completa Estamos muy contentos De que este tipo de obra No solamente se terminen Como es el caso del corredor de Santa Rosa Sino que también Se complementen con este colector Que va a ser no solamente una buena obra De esta estructura Sino que va a mejorar la calidad de vida De todas las personas de este sector Con esto estamos haciendo justicia urbana Y estamos también haciendo más ciudad Y no solamente barrios Todo el sector sur de Santiago Puente Alto La Pintana San Bernardo Se han ido poblando No siempre con la infraestructura De transporte Y con la infraestructura de aguayuda Que correspondía Ahora estamos llegando A suplir Y a paliar Esa deuda Esperamos que en el futuro Podamos ser estos corredores Inclusive antes de que llegue la gente Para que su calidad de vida Nunca se vea aceptada Bueno El caso de Bajos de Mena Y de esta zona de la ciudad Es un caso muy emblemático En cuanto a la injusticia Con la cual hemos construido En nuestras ciudades Tenemos aquí viviendo Bajos de Mena Solamente en esta zona 120.000 personas Que se demoran En promedio En llegar a sus trabajos Todos los días Una hora cuarenta Eso es algo Que efectivamente Tenemos que enfrentar Y por lo mismo Estamos dando provisión De mejores servicios De transporte De aumentar y extender El corredor Que actualmente está en Santa Rosa Pero con el fin De generar mejores servicios Mejor accesibilidad Y también romper Con la desigualdad territorial Con la cual hemos ido Construyendo nuestras ciudades